Mira que son 652 kilómetros, la distancia de Madrid a Cádiz. Y mira que con no solo ven los golpes, al final yo he hecho un montón de viajes en 18 años... ...y acompañada de mi madre, de mi hermana, de Iván, de Celia Garrido... ...y yo nunca he sentido un viaje así que se me haya hecho pesado ni largo... ...es tanta la emoción que siento con mi trabajo que nunca he dicho ¡ay qué largo! Sentí como más cansancio si me ha tocado quizá muy apretado de una punta a otra... ...y este viaje se me hizo muy corto tanto a la vida como a la vuelta... ...han sido tantas emociones de mezcla, de sentirme como una niña chica... ...en esa pureza de llegar al falla que no sé, se me ha mezclado un poco todo. Los sueños se cumplen, yo lo tengo claro que los sueños se cumplen si peleas por ellos... ...porque soñar y no moverte hacia el sueño... ...puedes llamar a todos los ángeles y a todos los ancestros y ancestras que te preceden... ...para conseguir tu sueño pero si no peleas por él desde luego no se cumple... ...y por eso cuando en este mundo líquido veo que la gente consigue los sueños tan rápido... ...y llegar a sitios que a otras sobre todo, más a otras nos cuesta tanto llegar... ...a través del enchufismo, a través del interés, a través del poder ¿no? ...y del poder perder ese poder patriarcal de pisotear a otros y a otras para llegar... ...rápido, sin dificultad... ...y digo ¿por qué? esto no tiene que ver con que yo tenga una idea preconcebida de que hay que sufrir... ...para ser feliz, que lo tenemos mucho la gente que venimos de clase obrera ¿no? ...de que nos peleamos tanto las cosas que parece que para conseguir algo hay que sufrir... ...yo no hablo de sufrimiento, hablo de trabajo, de constancia, de formación... ...de currártelo ¿no? sin pretensión de que el curro sea... ...no sea ni mejor ni peor que otra persona ¿no? ...sin compararte, simplemente crees en tu trabajo... ...y para mí llegar al Gran Teatro Falla de Cádiz era algo que no me esperaba... ...porque cuando era una adolescente y empecé a ser carnavalera gracias a mi amiga Anabel... ...y luego con mi tía María, mi madre de corazón, veía los carnavales hasta altas horas de la madrugada... ...a través de Canal Sur... ...pues no me imaginaba yo en ese momento ni que iba a contar mi historia... ...porque en ese momento estaba con mi maltratador ni que iba a ser actriz... ...entonces pues para mí ir al Falla era para ver carnavales... ...a nivel de... ...he hecho un día agotado... ...¿de qué? ¿de las emociones? ...las emociones... ...las emociones... ...las emociones... ...los sentimientos... ...pero te va a salir muy bien... ...pues no lo sé, la verdad... ...yo solo con haber estado aquí yo voy a dar lo mejor de mí, claro... ...no es que... ...pero no sé si me va a salir como me suele salir a mí... ...que sí, un poco de positivismo... ...porque me impresiona mucho... ...cogedme una foto muy... ...muy cute... ...a ver... ...que te impresiona el qué? ...cuando miro para arriba... ...y me vienen... ...me vienen todo el rato imágenes de muchas cosas... ...de muchos momentos que he visto en la tele... ...y que he vivido con la tía María... ...yo sola con la Anabel... ...porque las cámaras cuando se ponen... ...a grabarte de las agrupaciones... ...se ponen a veces también donde están... ...lo que ellos ven... ...entonces tengo mucha imagen clavada... ...tengo una del credo... ...de la última de Capitán Veneno... ...cuando están cantando el credo... ...y se pone todo el teatro de pie... ...con ese foco que les pega en la cara, tío... ...en la cámara... ...no sé... ...estoy fatal... ...uno de los episodios más feos... ...de los cuales Antonio... ...fue protagonista... ...empellizcarme debajo de la mesa... ...mientras veíamos carnavales con mi tía... ...era porque... ...bueno, yo vi la... ...la comparsa de los piratas... ...donde estaba... ...Carlos Briega... ...que luego fue... ...el técnico de luces en el falla... ...que yo flipé... ...y ese episodio fue porque... ...yo dije que la comparsa de los piratas... ...que había... ...mi tía dice... ...que guapo es ese... ...y yo, es verdad tita, que guapo es... ...que guapo el muchacho... ...que bien canta, coño... ...entonces el Antonio... ...me pellizcó por debajo de la mesa... ...no... ...cuando estaban cantando el Paso Doble... ...con permiso, buenas tardes... ...que le dijo a mi tía... ...María, quita usted eso ya... ...que cantan todo el rato lo mismo... ...y yo recuerdo que... ...que me dio mucho miedo, ¿no?... ...había dicho de quitar los carnavales... ...justo una canción... ...que la mujer había matado al hombre... ...en defensa propia... ...bueno... ...y que... ...Antonio se enfadaba... ...porque yo vi a carnavales... ...al final... ...los carnavales están protagonizados por hombre... ...más en el falla... ...que es una pelea que hemos tenido... ...desde el feminismo... ...menos mal que están... ...muchas comparsas... ...hay chirigotas de mujeres... ...cada vez más en Cádiz... ...que están ahí, ¿no?... ...peleando por... ...porque sí, las mujeres también... ...podemos hacer muchas cosas... ...entonces... ...para mí llegar al falla como actriz... ...ha sido un subidón... ...porque no me lo esperaba... ...desde que vine de El Salvador en el 2015... ...hemos tratado con Iván... ...sobre todo Iván... ...de darme la sorpresa... ...de conseguir entradas... ...para ver la semifinal... ...o la final de los carnavales... ...y por trabajo... ...que coincidía en esas fechas... ...porque no nos alcanzaba el dinero... ...porque las entradas se agotaban... ...en estos... ...seis años, digamos... ...eh... ...no hemos podido nunca ir de espectadores... ...que íbamos a ir... ...van ellos a los carnavales... ...para vivirlo... ...y no me esperaba... ...que me fuera a pasar... ...tanto Rosa como Lorena... ...de la programación cultural... ...del Teatro Falla... ...pues contactaron con el Teatro del Barrio... ...esa de mi casa predilecta de Madrid... ...para pedirle el contacto... ...y elegir que no sólo Donerlo Golpe... ...tuviera dentro del ciclo de Teatro de Piel... ...en el Gran Falla, ¿no?... ...entonces ha sido muy fuerte... ...la verdad, la experiencia... ...hace un subidón... ...que mi hermana Elizabeth Palenciano... ...Jodar... ...Elizabeth y yo... ...artísticamente... ...ya estaba a mi lado... ...en todo momento... ...tanto en la preparación... ...como en los contactos... ...con mi pareja Iván también... ...vando a ese correo muy bonito... ...con Rosa... ...desde antes de llegar... ...y el día que llegamos... ...los vídeos... ...que estáis viendo... ...pues está grabado y editado por ella... ...y ha sido muy bonito... ...sentirla como compañera... ...y cómplice de trabajo... ...y como hermana, ¿no?... ...acompañándome a cumplir mis sueños... ...luego ver a mis hijos ahí... ...y decirle a mis criaturas... ...criaturas mías... ...los sueños se cumplen... ...pero hay que pelearlo... ...y confíen... ...en que todo lo que proyecten... ...y lo proyecten con humildad... ...con generosidad... ...y con honestidad... ...lo van a cumplir... ...todo aquello que sueñen... ...lo van a tener en sus manos, ¿no?... ...y sobre todo lo que pasó después de... ...no sólo ven los golpes... ...en el Gran Teatro Falla... ...ese conversatorio tan bonito... ...ese mitú... ...instantáneo que se produjo... ...de abrirse tantos valores... ...y tantas violencias... ...y contarlas públicamente... ...hubo un revuelo de... ...de energía en ese espacio tan mágico... ...que más allá de yo ser carnavalera... ...ese teatro tiene mucho, mucho, mucho de mágico... ...yo he entrado a muchos teatros en mi vida... ...y el Teatro Falla... ...y el Gran Teatro Nacional de San Salvador... ...son para mí los dos teatros... ...donde yo más he sentido... ...una raíz ancestral de arte... ...de pasión... ...de transformación... ...y de un teatro que ha... ...que ha movido conciencia... ...así que me emociona solo de recordar... ...cada paso que... ...que dimos para llegar al Gran Teatro Falla... ...con no sólo ven los golpes... ...en este sueño tan bonito... ...que jamás pensé que podía cumplir... ...y que sé que desde donde esté... ...mi tía María que tanto le gustaban los carnavales... ...y mi abuela materna que también... ...le gustaban los carnavales... ...y le gustaba... ...hablar de arte y de música y de pasión... ...allá donde estén pueden sentirse muy orgullosas de que... ...de que sí se puede. ...y entender... ...esa luz... ...que llevamos dentro... ...no, yo te digo... ...yo te digo... ...yo te digo... ...¿no? ...no... ...yo te digo, eh... ...pero vas y vienes, ¿vale? ...no... ...espera, yo te digo... ...la una... ...pero ve despacito también, ¿eh? ...dos... ...sus... ...ve despacito, dale, ahora... ...oh... ...no... ...o... 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 ...lo... ...lo... Gracias. Gracias.